La verdad que, bueno, es una exposición que nació de lo que fue la Subsecretaría de Educación, algo no solamente recreativo, sino también educativo, lo que es las vacaciones de invierno para nuestros chicos de Molinas, Argentina, y totalmente gratuito, que es lo más importante. Teniendo en cuenta que, bueno, muchos no tienen la posibilidad de ir a algún lugar y de pagar, y, bueno, muchas veces el grupo familiar está compuesto por un montón de chicos, y es lógico que desde el municipio brindar una alternativa para que se puedan también divertir y, bueno, esparcir, ¿no? Se ha hecho la reapertura de lo que es la granja educativa, y esto multiplicado también día por medio se está llevando adelante nueve plazas con diferentes actividades recreativas para toda la familia. Bueno, agradecer a las familias que se han acercado, tener en cuenta también y preguntarles cómo se enteraron de la convocatoria, qué les pareció la muestra, también entender que, bueno, hay algunos que han participado en lo que es la proyección en el auditorio, que también es totalmente gratuita, o sea, donde se proyecta una película educativa. Y, bueno, estas pequeñas iniciativas que está teniendo el Estado Municipal de Malvinas, Argentina, para con la familia malvinense, y también la grata sorpresa que han venido gente de otros distritos vecinos, ¿no? Bueno, de localidades como Alberti, de San Miguel, de Tigre, y también de José de Pada. Así que nos pone muy felices poder abrazar a todos y que vengan a recorrer Malvinas.